Habitat para la Humanidad Argentina es una asociación civil que se funda en el 2002. Es parte de una red internacional, Habitat para la Humanidad, que está en más de 70 países y que tiene más de 45 años de trayectoria. Y en Habitat somos fanáticos de la vivienda. Para los que trabajamos ahí, la vivienda es ese lugar donde empieza todo y por eso parte de nuestra misión es ayudar al otro a que despierte todas las capacidades que tiene para, a través de una vivienda mejor, que sea segura, poder desarrollar todas sus capacidades y las de su familia.